Dentro del Ministerio de Gobierno y Comunidad tenemos el plan de fortalecimiento institucional con el cual buscamos colaborar, ayudar y asesorar a todas las asociaciones civiles y fundaciones que existen en Río Negro, porque sabemos lo difícil que es para los dirigentes, que trabajan gratis, que ponen mucho esfuerzo y mucho trabajo diario en llevar adelante sus instituciones y con un fin social muy importante, porque esas instituciones lo que hacen es tratar de ayudar a la gente que más lo necesita. Ahora bien, también tienen que hacerse cargo de la administración de esa institución para que esté regularizada y nosotros desde el Ministerio creamos este plan de fortalecimiento para que eso sea algo mucho más sencillo, mucho más amigable y creamos una estructura que los acompañe en capacitaciones, pero también flexibilizamos la normativa para que los papeles que tienen que presentar, las asambleas, las actas de directorio sean mucho más sencillas. Hoy en Chipoleti capacitamos a más de 90 instituciones que nos acompañaron en el plan de fortalecimiento, llevamos más de 300 instituciones regularizadas en la provincia, hay más de 800 inscritas que van a estar regularizándose en los próximos meses y esto es importante porque el Estado, en este caso el gobierno provincial, no puede llegar a todos los hogares y los reglinos. Nosotros tenemos como premisa estar al lado de la gente que más lo necesita. Ahora bien, es muy importante para nosotros tener instituciones fuertes en Río Negro porque son las que nos permiten llegar a esos hogares donde hay una necesidad, ya sea instituciones del deporte, instituciones culturales, instituciones que trabajan con gente con discapacidad, instituciones que trabajan con adultos mayores como son los centros jubilados que estuvieron hoy presentes acompañándonos y nos permiten a nosotros desarrollar muchas políticas públicas para llegar a esos hogares y sin instituciones fuertes eso no sería posible y eso fue algo que la pandemia nos enseñó muchísimo porque en la pandemia donde nosotros no podíamos estar en el territorio que es algo que estamos acostumbrados a hacer desde el gobierno provincial, eran las instituciones las que nos marcaban las necesidades de la gente y el camino por el cual nosotros teníamos que transitar para poder estar al lado de cada rionegrino y rionegrina y este plan de fortalecimiento viene a cumplir con esas necesidades y esa demanda que tenían las instituciones con nosotros.